Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche, no. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas, los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los soberos, los pobres. Somos los que no tienen patria ni color. Somos la negra sombra que eclipsa el sol. Somos la fría noche que llena tus eidrañas. Somos la voz amarga de los que no callan. Somos tu maldeción. Somos la callos que no traen en tu religión. Somos la voz. El eco de los que no tienen voz. Me niego a ser tu esgravo, tampoco tú la callo. Malditos políticos, odio al Estado. Somos los que no tienen voz. Los que no tienen, los que no tienen, los que no tienen. Ni Dios, ni Dios, ni Amor. Somos anarquistas, enemigos del Estado. No queremos vuestras leyes y tampoco ser explotados. Un grupo de vagos te matas a trabajar para hacerlos millonarios. Ni Dios, ni Dios, ni Amor. ¡Desobediencia al Estado! Ni Dios, ni Dios, ni Amor. ¡Desobediencia al Estado! Somos anarquistas, al no creer en vuestra patria. En vuestras mentiras, niños y esquinas del paz. Los que luchan por el pueblo. Los asesinados en silencio. Los asesinados en silencio. Desdiversando la noticia. Para llamarnos terroristas. ¡Fuega patronal! Un grupo de vagos te matas a trabajar para hacerlos millonarios. Ni Dios, ni Dios, ni Amor. ¡Desobediencia al Estado! Ni Dios, ni Dios, ni Amor. ¡Desobediencia al Estado! ¡Oh, ha, ha! ¡Desobediencia al Estado! ¡Desobediencia al Estado! Ladra una piedra y enseña las manos Escupe tu odio contra el tirano Que huele el patrón Él no es humano Que huele hasta el cielo Lo tiene bien ganado Que huele el banquero Tampoco es humano Que huele hasta el cielo El desafío le abre los tajos Ni Dios, ni Dios, ni amor No es obediencia al Estado Ni Dios, ni Dios, ni amor No es obediencia al Estado Ni Dios, ni Dios, ni amor 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 Gracias por ver el video